Bienvenidos, queridos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hay una noticia que está prácticamente en el día de inauguración del nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Joe Biden. Esa noticia tiene que ver con los migrantes, en particular con aquellos que se encuentran en una situación migratoria irregular. Yo creo que, independientemente de otros temas, porque no estaremos de acuerdo en muchos otros temas, particularmente en lo que tiene que ver con el aborto, independientemente de otros temas, hay que ser sensibles al drama que viven muchos millones de personas en los Estados Unidos. He tenido ocasión de visitar, en espíritu de servicio, visitar muchas veces ese país. Conozco de cerca la situación de los migrantes y conozco la situación de inseguridad existencial y de salud y de dinero que viven muchísimos de ellos. Porque es muy fácil, desde fuera, presentar argumentos simplistas. Yo le escuchaba alguna vez a un abogado muy católico, él, supremamente conservador, el siguiente argumento. Él decía, si alguien quiere entrar a mi casa, no tiene que meterse por una ventana o por una puerta falsa. Tiene que llegar por la puerta principal y yo tengo que saber quién es. Y yo veré si le doy o no le doy entrada. Ese lenguaje es fácil de tener cuando las personas tienen lo que él seguramente tiene. Tiene su casa bien asegurada. Tiene su alimento bien asegurado. Tiene su seguridad de salud precisamente asegurada. Pero hay muchísimas personas, hay millones y millones y millones de personas que no tienen eso. Yo soy consciente que en la realidad migratoria hay muchos que llamamos en Colombia colados. Personas que aprovechan los poros de la entrada migratoria para mentir y para traficar. O para preparar actos terroristas. O para debilitar las costumbres, las tradiciones o las creencias de un país. Esto es perfectamente claro. Perfectamente claro. Y sabemos también que hay situaciones sumamente complicadas en términos de asimilación. En términos de integración social. Lo vemos todos los días en países como Francia, como Inglaterra, como Alemania. Una gran parte del sur de España. Hay muchas situaciones que son complejas. Pero esta complejidad no puede blindar nuestro corazón para simplemente decir el que venga con todo en orden es el único que puede entrar. Yo creo que como exigencia de principio es muy razonable. Pero entendamos que hay muchas personas que no tienen esas posibilidades. Que tienen en el récord de su vida únicamente sus carencias, sus dolores. Y en ese sentido una propuesta migratoria que no significa simplemente decirle a las personas no pasó nada y ya tú no tienes ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Por decir Estados Unidos. Una verdadera reforma migratoria que es lo que parece que está proponiendo el señor Biden. Es algo que pone un camino de legalización. Un camino que tiene unas determinadas paradas. Cierto, como el que va haciendo un recorrido en un tren o en un bus. Y tiene unas paradas para evaluar. Yo no puedo sino desear lo mejor en nombre de tantos hispanos que llevan muchos años sufriendo y de tantos que son buenas personas, que son personas honradas, que son personas trabajadoras y que no han encontrado una solución y que permanecen en una especie de ilegalidad que casi les asimila a criminales sin serlo, sin serlo. Por eso, en este aspecto concreto, quiero subrayarlo. No quiere decir que estemos dando una aprobación absoluta a todo lo que quiera hacer este presidente. Pero en este aspecto concreto, yo deseo que haya éxito por el bien de muchos millones de personas y por la misma paz y estabilidad de ese país y de buena parte del mundo. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias! ¡Gracias!